Música Mena, es lo que siente mi alma Porque ese amor no me entiende Y me hace perder la alma Mira, ve, que tú me tienes danzada Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Y quiera Dios que encuentre amor en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Y quiera Dios Que encuentre amor en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Te estoy sintiendo sola Desde que tú te fuiste Y aún no me he enamorado Como me siento ahora No importa que te critiquen Que diga lo que quieras Si no estás tan claro Yo no puedo ser feliz Música Y ahora que yo hago Y vuelve, vuelve, vuelve Y vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que vuelve, vuelve, vuelve Y vuelve, vuelve Y vuelve, vuelve Música Y quiera Dios Que encuentre amor en tu vida Que te dé todo el cariño Música Que quizás yo no te di Música Y quiera Dios Que encuentre amor en tu vida Que te dé todo el cariño Música Que quizás yo no te di Música Eso Y quien llegó Música Entonces Va a ser Rasionado Música Y ahora y sin duda Música Música Y hoy Música Oye, este la que es tremendo Con pulso swing Y quiera a Dios que da este amor en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás no te di Y quiera a Dios que da este amor en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás... Oye, tú dices que yo ni que te lo di ¡Dances! ¡Sabor! ¡Oye, dale en circulita! Cristina, dale hasta abajo, Cristina Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo ¡Mucho swing! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡Síganlo ahí! ¡Síganlo ahí! ¡Eso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias.